Tus brazos son como cadenas Tus brazos son como cadenas Tu boca me puso a besar Y preso vivo de tu amor En jaula como aquel gorrión Y nunca me podré escapar Porque el amor que tu me diste Yo jamás lo conocí Yo no sé lo que me hiciste Que no puedo vivir sin ti Porque el amor que tu me diste Yo por nadie lo viví Yo no sé lo que me hiciste A mi amor Tus brazos son como cadenas Y nunca me podré soltar Te llevo dentro de mis penas Que nunca te podré olvidar Tus brazos son como cadenas Tu amor ha sido mi pasión Y todo amor que tu me das Y todo amor que tu me das Atado ya mi corazón Porque el amor que tu me diste Yo jamás lo conocí Yo no sé lo que me hiciste Que no puedo vivir sin ti Porque el amor que tu me diste Yo por nadie lo viví Yo no sé lo que le hiciste A mi amor A mi amor Porque el amor que tu me diste Yo jamás lo conocí Yo no sé lo que me hiciste Yo no sé lo que le hiciste Que no puedo vivir sin ti Porque el amor que tu me diste Yo por nadie lo viví Yo no sé lo que le hiciste A mi amor Yo no sé lo que le hiciste Yo no sé lo que le hiciste Yo no sé lo que le hiciste Gracias.